Se está viendo llegar a Cándido Simón. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público en ese expediente? ¿Eso lo dijo el Ministerio Público de la prensa? ¿En el expediente? No, en el expediente lo que dicen es que una comisión en la que no participó el ministro, comisión de licitaciones, comité de licitaciones en la que no participó el ministro, en una competencia inter partes, le habrían adjudicado como un 17%, el 82% de los casos perdió ese señor, la compañía donde él no aparece. Eso pasó en el Ministerio de Salud Pública. En el Ministerio de Salud Pública, en las dos compañías que participaron ahí, no aparece el nombre como accionista, como gerente, como empleado del señor Juan Alexis Medina Sánchez. No aparece, supongo que ustedes vieron eso. Lo que pasa es que hay a la prensa de la serie de información que parece que se escala porque no hay constancia en parte de esas 267 páginas en muchísimos papeles. Y hay que dar cuenta de que en los 236 millones de pesos, 236 millones de pesos, que supuestamente haya ganado esas compañías, no aparece Juan Alexis Medina Sánchez en parte, ni como persona, ni como miembro de esas compañías. Eso es lo que vamos a ver aquí. Otra cosa, se trataría de una irregularidad, eventualmente se trataría de una irregularidad en las compras o en las ventas. Eso es administrativo, las sanciones administrativas, no es penal. La Constitución dice que ninguna sanción administrativa puede implicar privación de libertad. ¿Lavado de activos se benefició? No. La diferencia entre 2012 y 2014 de los ingresos del ministro, que fue la función que tuvo, son 35 mil dólares. El capital se le incrementó 35 mil dólares. Eso es 1.800.000 y pico de pesos. 1.800.000 y pico de pesos. Y se ganó por encima de 7. Entonces, para que me lo diga de manera concisita, ¿el ex ministro de Salud se habría beneficiado de estas licitaciones que habrían favorecido a las empresas del hermano, del expresidente Danilo Medina? La respuesta es no. No se benefició. Por lo menos no es lo que ha presentado el ministerio. Al momento, insisto, no ha presentado una sola evidencia de que se haya beneficiado de ese alegado tráfico de influencias, ni tampoco que le haya influido directamente en ello. Porque no era miembro de la comisión de licitación. Y los miembros de la comisión de licitación ni los han presentado como testigos aquí, ni tampoco están imputados. No estamos diciendo que deban ser imputados. Y el incremento de su patrimonio puede apenas 1.500.000 dólares en dos años. Eso es lo que hay. Pero se le acusa del tráfico de influencias en el caso de 50 hospitales. Disculpeme. Él aprobó reparar 50 hospitales. No, 56. Le voy a ayudar en algo. Por una decisión del presidente el 27 de febrero del año 2013 en el Congreso Nacional, el presidente de la Comisión de Milo Medina informó al país que tenemos el discurso ahí de que se declaraba de extrema urgencia la reparación, no construcción, la remodelación de 41 hospitales y además ponerle a otros hemodiálisis. Y resulta que eso no lo hizo Salud Pública. Eso lo hizo OISOE. Gracias. 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 Gracias.